El hombre que conducía la camioneta, en la que se desplazaban las dos profesoras que perdieron la vida la tarde de ayer domingo en las matas de Farfán, narró ante las cámaras de las Calientes del Sur, cómo ocurrió el fatal accidente. En el citado accidente, perdieron la vida las educadoras y miembros del Ejército de la República Dominicana, Eridania Dames Amador y Dolores Ubrí Encarnación. El nombrado Carlos Alberto Lorenzo Paulino, conductor de la camioneta, se encuentra interno en el Hospital Doctor Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, y desde allí, frente a las cámaras, contó cómo pasó el accidente. En la mata de Papá Elías Piña, tuve un accidente. ¿Con qué tú fue que chocaste? No, una patana me cerró entre el puente de Luis Simón, y tuve que coger el monte. ¿Te tuviste que tirar el monte? ¿Por qué no podías? Sí, él me cerró bastante. No, yo desde ese día estoy interno aquí, y me trajeron por muerto aquí. No, iba con dos mujeres, supuestamente las dos mujeres son militares, fallecieron. ¿Y qué tú le pidas autoridad a ti, mi chico? Que agarren el, que given la patana, fue el que me cerró. ¿Y tú tuviste que tirar el monte para no tocar con la patana? Para no tocar con la patana, él me cerró casi entrando al puente, y tuve que seguir derecho. ¿En qué virus usted le hiciste? Una L200. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.